Buenos días. Bueno, después de este pequeño juego de países que estábamos invitando a que compartieseis con nosotros, si hay algún país que no hayamos dicho todavía, podéis levantar la mano y nos lo decís. Colombia. Muy bien. Pues me voy a presentar, yo soy Daniel Santos, vicerector de Internacionalización de esta universidad, y conmigo están en la mesa don José Antonio Gómez, que es el decano de este centro, la Facultad de Filosofía y Letras, que acoge estas jornadas. Ana Isabel Álvarez, que es la directora de la Universidad Europea Ingenium, liderada por la Universidad de Oviedo. Belén Fernández, que es la jefa de la Oficina de Atención Internacional, con quien habréis hablado en este periodo previo a la llegada. Y está Isabel Santos, que es apellida como yo, pero no somos familia, ¿eh? Claro, no me he dado cuenta de mí. Que es nuestra becaria en el vicerectorado, y va a hacer la presentación, ¿eh? Para que sea alguien como vosotros quien haga esta presentación. Nos acompaña también Pablo Sánchez Lorda, que es el vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Empresa, que está por ahí sentado. Belén Prendes, que es la directora de área de movilidad de la Universidad de Oviedo, the head of mobility area at the University, Belén. Y también están aquí Pablo y Bruno, que van a estar ahí con el ordenador y las preguntas, ¿no? The presentation will be in Spanish, but the slides are written in English, and you can ask questions in English or in Spanish, maybe in German also. Bruno and Italian, Bruno can help us. Bruno is half German, half Spanish. Bueno, pues podéis hacer las preguntas, y Ana también nos dirá luego unas palabras en inglés. Podéis hacer las preguntas indistintamente en cualquiera de los idiomas que hemos dicho. Bueno, pues en primer lugar, don José Antonio Gómez, estamos en su casa. Le damos las gracias por abrirnos las puertas. Y bueno, pues os va a dirigir unas palabras. Pues bienvenidos y bienvenidas a la Universidad de Oviedo, en este territorio del norte de la península ibérica, aquí, escondidos tras las montañas, cosa que hace que tengamos un clima un poco especial. Y no nos hayamos muerto de calor casi como ocurrió este verano, ¿no?, en algunas otras partes. Gracias, vicerector, gracias, directoras de área, por confiar en nuestro campus. Una vez más, que os brindamos encantados, estáis en vuestra casa. Y aunque no vayáis a cursar aquí, estudios, quizá muchos de vosotros, el próximo curso académico, queremos daros la bienvenida y, sobre todo, agradeceros que nos hayáis elegido. Seguro que no vais a quedar defraudados, defraudadas por esta elección. Bienvenidos, bienvenidas a este campus que, abreviadamente, conocemos con el nombre del Milán. ¿Por qué el Milán? Porque en ese hermoso edificio que está fuera de esta biblioteca, esta es la Biblioteca de Humanidades, ese edificio neogótico, de color amarillo, estuvo acuartelado durante muchos años un regimiento de infantería que llevaba el nombre del Milán. ¿Por qué? En nombre, en recuerdo de los tercios que allá, hace siglos, sirvieron al emperador Carlos I en esta ciudad, hermosa ciudad de la Lombardía, Milán. En recuerdo de esos tercios, bueno, pues, maravillosos, saludados por los historiadores, como de los mejores de la época en aquel momento, ese cuartel recibió el nombre del Milán y este campus se llama, abreviadamente así, el Milán o de Humanidades. Aquí impartimos docencia de grados relacionados con este ámbito, la filosofía, la geografía, el arte, la historia, las filologías. Seguro que muchos de vosotras y de vosotros habéis elegido esos estudios. Mañana, en la jornada de bienvenida que vamos a tener aquí, de nueve y media a dos de la tarde, profundizaremos en algunas cuestiones relacionadas con los estudios que aquí se imparten. Pero no es este el momento, sino de, como decía al principio, agradecer muy, muy sinceramente vuestra elección, ponerme a vuestra disposición y, una vez más, gracias, vicerector, por haber elegido este campus, una vez más, para daros la bienvenida a todos vosotros y vosotras. Que tengáis un feliz curso 2023-2024. Gracias. Pues muchísimas gracias, señor Recano. Y ahora la directora de la Universidad Europea, Ingenium, es una alianza de universidades, nos va a explicar, creo que en inglés, bueno, como quieras, 50-50, en qué consiste y está empezando, pero qué puede suponer en los próximos años. Entonces, muchas gracias. Bien, buenos días a todos y bienvenidos. Os incorporáis a la Universidad de Oviedo y, además, os incorporáis a algo aún más grande en términos numéricos, como es la Universidad Europea, la alianza de universidades europeas Ingenium, de la que forma parte la Universidad de Oviedo. Vais a estar aquí durante un curso, un semestre y espero que oigáis, a partir de hoy, hablar más veces de Ingenium como ente supranacional del que la Universidad de Oviedo forma parte y que la Universidad de Oviedo coordina. Somos una alianza de diez universidades europeas que abarcamos todo el territorio europeo y multitud de lenguas, desde el norte hasta el sur, desde Finlandia hasta Creta, desde el este hasta el oeste, desde España hasta Bulgaria. Y tenemos unos objetivos comunes, entre ellos que está llegar a construir juntos un campus europeo que nos permita beneficiarnos mutuamente y llegar a titulaciones conjuntas y a proyectos muy, muy ambiciosos. Como alumnos de la Universidad de Oviedo, sois alumnos de la Alianza Europea Ingenium. Así que además de la bienvenida a la universidad, de la bienvenida a esta Facultad de Filosofía y Letras que nos acoge, a mí me toca daros la bienvenida a la Alianza Ingenium, de la que a partir de ahora sois miembros vosotros también. I was just saying that apart from now enrolling at the University of Oviedo, you are now part of another institution, which is the Alliance of Universities that we call Ingenium, which is an alliance of ten European universities. It's a supranational entity aiming at building for the future, right, common European campus, with common degrees, with multitudes of opportunities for mobility, for interactions of all kinds. So apart from welcoming you on board, the University of Oviedo, I'm now welcoming you as members now of the Ingenium European Alliance. So welcome you all. Muchas, muchas gracias Ana Isabel. Y ya sin más dilación, vamos a dar la palabra a Isabel. Isabel es una estudiante de la Universidad de Oviedo, como vosotros, becaria que ha sido en el Vicerrectorado de Internacionalización y que ha tenido a bien realizaros ella la presentación de bienvenida a la Universidad de Oviedo. Así que le damos las gracias por anticipado. Gracias Ana. Y bueno, pues todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a ser más informal porque al final no dejo de ser una estudiante todavía y estoy un poco más en la posición de los que estáis sentados, ¿no? De momento, ¿no? Bien, nada, esta es la Universidad de Oviedo y esa foto que veis es un edificio muy bonito que os recomiendo visitar, que está en el centro de Oviedo. Nosotros tenemos, como sabéis, bueno, o quizás no, siete campus. Están repartidos por tres ciudades principales, que son Oviedo, Gijón y Mieres. Oviedo y Gijón son ciudades muy bonitas para visitar, que os recomiendo totalmente. Mieres es muy interesante desde el punto de vista histórico, porque es una región que tiene mina. En Asturias la mina fue principalmente una de las mayores fuentes de trabajo y riqueza y que incluso hizo que muchísima gente de otros países viniera a trabajar y gente de, por ejemplo, el sur de España, ¿no? Siguiendo un poco con la presentación, quería deciros que si tenéis alguna duda que no se resuelva a través de estas charlas, podéis consultar en la Oficina de Relaciones Internacionales, que está en Oviedo, también hay una en Gijón para aquellos que seáis de ese campus aunque hayáis venido a esta charla, ¿no? Sí que os siempre recomiendo que intentéis contactar primero con, quizás ser responsable de vuestra facultad, porque os pueden ayudar un poco más, os pueden poner en contacto con la persona indicada, pero si no, siempre podéis enviar un correo que, como ya comentó en la otra charla, una compañera os va a sonar porque realmente es desde donde os van a llegar vosotros correos sobre la información y el tema Erasmus, ¿no? Vamos a seguir un poco al alojamiento. Doy por supuesto que todo el mundo tenéis ya el alojamiento buscado, espero que lo tengáis. La Universidad de Oviedo, de todos modos, tiene una search tool que puede encontrarse en la página web de la universidad, por si queréis recomendarle a la gente que venga más tarde que vosotros, que conozcáis o gente que incluso venga a otros años, o si tenéis algún problema con vuestro alojamiento y necesitáis cambiaros, también tenemos residencias, toda esta información está en la página web de la universidad, todo lo que digo siempre se puede encontrar ahí, además la podéis visitar, o sea, está traducida al inglés, por si algunos tenéis problemas con el español, entonces siempre os recomiendo que le echéis un vistazo a pesar de que os contemos las cosas. Quiero ver que está un poquito más despacio. Vale. Tema transporte. El tema transporte aquí en Asturias a veces se hace un poco complicado porque daros cuenta que Asturias tiene una geografía bastante interesante, en Asturias tenemos tanto montañas como playas, tenemos picos, eso hace que las conexiones de transporte puedan dificultarse si vais a visitar sitios que están más lejos, como por ejemplo Covadonga, pero para moveros lo que es en la universidad, o sea, en vuestras facultades y en las ciudades principales el transporte es bueno, es bastante rápido, hay bastante frecuencia, hay frecuencias nocturnas y es bastante interesante porque actualmente sacándoos la tarjeta de transporte del autobús podéis viajar todo el mes, haced todos los viajes que queráis por un máximo de 30 euros. Es una tarjeta monedera en la que vais recargando dinero y cuando lleguéis a esa suma no se os cobrará más. El tren, actualmente creo que sigue vigente una norma que hace que el tren esté gratuito, puede ser que cambie porque hay cambios de gobiernos, pero también es interesante que lo comprobéis, que busquéis la información, tendréis que sacaros a bonos también para esta situación, está todo en la página web o de la CTA o de Renfe, que es principalmente, Renfe y FEB son principalmente las líneas de tren que existen aquí en Asturias. Bueno, siempre es importante saber, por si acaso no es el mismo número que en vuestros países, que probablemente no lo sea realmente, en caso de emergencia en Asturias se llama al 112 y bueno, sí que hay actualmente pues para víctimas de algún asalto, de violencia sexual, pues ayuda a través de la policía porque hay recursos específicos. Como dije en Gijón, eso no va a pasar porque Asturias en su sitio muy seguro, Oviedo es una ciudad muy segura, en broma suelo decir que yo llevo el bolso abierto, a veces se me olvida, llevo el bolso abierto, los móviles están, por supuesto, muchas veces encima de la mesa si estamos tomando algo, o sea que la probabilidad de que os paséis a una estudiante es muy pequeña, hombre, por supuesto que existe, pero es súper pequeña porque no existe una gran ciudad como puede ser Madrid o Barcelona. Bien, vais a ser todos los estudiantes, vais a tener asignado una facultad o una escuela, dentro de esa facultad o escuela existe el coordinador internacional y también un miembro de la facultad que es responsable de vuestro Learning Agreement, con el que tendréis que hablar para hacer todos esos cambios que mencionaré un poco antes. Aquí solo deciros que es importante que en cuanto inicies vuestras clases que os pidan a las secretarías el certificado de inicio de estancia, que es así el tema de papeleo que más os podéis necesitar ahora al principio. ¿Qué más tenéis en estas facultades? Porque no solo tenéis la secretaría, que aparte del certificado de inicio de estancia podéis hacer más gestiones allí. Tenéis también, pues a veces hay delegaciones de estudiantes en cada facultad que os pueden echar una mano si tenéis algún problema. Suele haber también, pues, aulas de informática. Cafetería suele haber en casi todas las facultades, a veces puede ser que esté cerrada o que vaya a abrir más tarde durante el curso porque las concesiones pueden haberse perdido y se realizan a lo largo del curso. Museo es muy raro que encontréis, lo ponemos, pero no, en general las facultades no tienen museo, pero puede que alguna sí. Y luego biblioteca vais a tener en todas las facultades. Sería muy extraño que la tuvieseis. Siempre aviso, los primeros días puede ser interesante ir a vuestra biblioteca, familiarizar con ella, hablar con el personal, que os va a ayudar muchísimo porque os podéis ahorrar dinero probablemente sacando algún libro o teniendo materiales de consulta para hacer algún trabajo. Entonces, siempre es importante, los primeros días, sobre todo si igual os cuesta un poco el español, ubicaros dentro de la biblioteca de vuestra facultad. Esta no es la biblioteca de vuestra facultad, es la biblioteca principal de la Universidad de Oviedo. Es muy bonita, yo recomiendo que la visitéis porque tiene salas que a mí me parecen preciosas y que puede ser interesante poder ir allí, estudiar un poco, preguntar un poco sobre la historia también de los edificios más antiguos de la Universidad de Oviedo, investigar a través de internet, etc. Bueno, seguimos un poco con cosas interesantes para vosotros que son las actividades. En la Universidad de Oviedo tenemos grupo de teatro, tenemos el grupo de debate que hace, tengo entendido que hacen competiciones a nivel nacional, es bastante interesante y luego tenéis los University Extension Courses que son interesantes porque cambian anualmente. Creo que hubo uno hace un par de años de cine y derecho muy interesante y bueno, van cambiando, puede ser de cualquier cosa. Podéis visitar, consultar cuáles son en la página web, consultar plazos para apuntaros, suele llevar tiempo pero yo creo que es una actividad que merece la pena hacer. Tenéis también orquesta, hay un coro de la universidad que por supuesto sois bienvenidos en estos sitios, os animamos a participar cuando estáis aquí, sois estudiantes de la Universidad de Oviedo como decimos los estudiantes aquí de Uniovi, nadie dice Universidad de Oviedo, todos decimos Uniovi. Bien, luego el servicio de deportes a mí es algo que me gusta mucho presumir de ello porque poder ir a la piscina, poder ir al gimnasio por un precio muy muy barato que creo que ronda entre los, no llega a dos euros al día ir a estos sitios, está muy bien la verdad, está en Oviedo principalmente estas instalaciones aunque hay en más sitios, hay también una pista para correr y todo ello necesitáis la tarjeta de la universidad que es lo primero también que deberíais sacaros esta semana o bueno, cuando se inician las clases, la próxima realmente, ir al registro de la universidad a sacaros esta tarjeta porque es la que os da acceso a estos descuentos realmente. Además, el servicio de deportes tiene más actividades, tiene incluso actividades de invierno, os animo a consultarlas en la web, a si tenéis alguna duda mandarles un correo para que ellos os aporten más información. Además, sé que la persona encargada habla algo de inglés porque estuvo haciendo charlas el año pasado con nosotros, la pudimos conocer y su presentación la hizo en inglés. Bien, para estudiantes que tengan algún tipo de problema, no penséis solo en una discapacidad que pueda ser física sino también pues algún problema de ansiedad, de depresión que os produzca dificultades para presentaros a los exámenes, necesitáis por ejemplo quizás un poco más de tiempo o un aula un poco más reducida o un formato específico, podéis acudir a la oficina Office for People with Specific Needs, ahí os van a ayudar o os van a evaluar cuáles son vuestras necesidades y también se encargarán ellos de ponerse en contacto con los profesores para facilitaros todo este proceso. Sí que os animo a que si tenéis algún tipo de necesidad de este tipo por favor mandadles un correo ya, intentar hacer las cosas lo más pronto posible porque a veces hay que hacer varias reuniones, varias citas, entonces si no lo hacéis ya puede ser que se alargue mucho y que nos puedan ayudar ya desde un primer momento. Otra cosa que también lo dije en Gijón estáis al final en España estáis en Asturias es muy interesante que aprovechéis esta oportunidad para aprender español es un idioma muy hablado para aquellos que no sé su lengua nativa o que no lo habléis tanto tenéis este programa de tenéis la Casa de las Lenguas realmente tenéis el programa Tandem luego está el programa Aduo que a veces si no igual os lo mencionaba Belén más tarde pero básicamente os pone en contacto con un estudiante para que os ayude a realizar trámites un poco si hay barrera como decimos idiomática etcétera también os aviso de que en Asturias no hablamos español como todo el resto de España en España es muy rica en cuanto a eso y hablamos pues realmente existe un dialecto que es el bable o el asturiano y sí que es verdad que aunque no todo el mundo lo habla sí que se utiliza mucho en el día a día palabras que quizás no sean palabras en castellano sino que son palabras en bable como por ejemplo nosotros decimos chiscar cuando queremos decir salpicar que es decir cuando alguien te moja con agua nosotros decimos me chiscaste o palabras de ese tipo por ejemplo a los niños tendemos a llamarles guaje guaja que puede sonar un poco así fuerte pero realmente tiene un sentido más cariñoso luego están las asociaciones estudiantes que eso también es realmente lo que os interesa a vosotros está la asociación de SN que nosotros tenemos desde el vicerrectorado muchísimo contacto con ellos son la verdad muy trabajadores y organizan fiestas organizan pues encuentros organizan todo tipo de actividades que a gente Erasmus le pueden interesar por conocer también a gente nueva por hacer un poco de vida en las ciudades hacer vida asturna que sé que os apetecerá salir un poco de fiesta y bueno también está Geoviedo que también es muy interesante podéis consultar como veis todas sus redes sociales para ver un poco qué hacen etcétera y bueno SN también sé que si alguno tenéis algún problema no sabéis a quién acudir os pondrían ellos en contacto también siempre siempre vais a tener apoyos realmente en vuestra propia facultad de los amigos que hagáis en la facultad de los otros estudiantes pero bueno por si acaso también tendríais esta vía este es el año académico como digo lo interesante realmente empezamos el 11 de septiembre me alegro de que estéis aquí y que os vayáis a formalizar un poco antes con los sitios antes de empezar las clases y luego está el periodo por supuesto de examens un periodo que bueno como digo siempre nos gustaba mucho a todos pero bueno no creo que tengáis ningún problema la verdad luego algo interesante que es lo que os decía antes como sacaros la tarjeta de estudiante está todo en estas diapositivas como lo veis que básicamente sacudirán los registros que abren entre las 9 y las 2 puede ser que alguno actualmente no creo que no que los registros realmente están de 9 a 2 todo el tiempo o sea que yo os recomiendo que vayáis el primerísimo día a sacarosla porque viene muy bien y no lo mencioné en Gijón pero con la tarjeta de estudiantes se hacen descuentos en algunos sitios porque es una especie de certificar que estudias en una universidad supongo que la tendréis en vuestras universidades de origen y luego está el campus virtual el maravilloso campus que tendréis una relación amor-odio con el campus será donde os suban todo el contenido todo el material que necesitáis para las clases también donde tendréis que subir los trabajos siempre recomiendo que se haga la broma es que se haga un poco con tiempo pero bueno en realidad el campus virtual actualmente funciona muy bien y así que en cuanto lleguéis lo primero que tenéis que hacer es que os den vuestro email y que os den vuestro pin si queréis cambiar la contraseña por temas de seguridad y entrar ver cómo tenéis vuestras clases etcétera luego un poco más aburrido pero que es importante por favor que tengáis en cuenta si queréis hacer cambios en la duración de la estancia hay unas fechas que tenéis que respetar sí que decimos desde el viernes y el rectorado que somos muy flexibles que damos mucho damos mucha cancha por decirlo de forma informal a los alumnos les damos mucho un poco un poquito más de plazo puede que el que hay aquí pero por favor yo siempre digo intentad no hacer eso es cuando podéis podéis ocasionar problemas vais a ser más rollo para vosotros vais a tener que moveros más quizás a sacudir también a la oficina o sea que por favor intentad respetar esas fechas que creo que hay bastante plazo para cualquier cambio que queráis hacer por supuesto el learning agreement es un contrato realmente y un contrato cuando cambias las condiciones tú tienes que avisar a otra parte no podéis tomar una decisión y sin avisar al responsable a vuestro responsable de que la vais a hacer y además que él confirme que realmente eso se puede hacer vosotros no tendréis tantos problemas pero estudiantes que han salido de un IOBIS y que han tenido por hacer cosas raras con las asignaturas no avisar y luego querer convalidar una asignatura que luego no pueden convalidar o sea que por favor ser muy serios con esto que al final es vuestra carrera podéis alargaros o tener que hacer una asignatura más otro año por no llevar bien este papel nada si queréis anular alguna asignatura por supuesto que se puede muchos alumnos a veces por la carga de trabajo llegamos a necesitarlo no hay ninguna vergüenza en ello pero tened en cuenta los plazos aquí sí que son plazos muy muy fijos así que os pido que estos sí que van a misa porque probablemente no os dejen realizar el trámite si no cumplís estos plazos o sea que 30 de noviembre para asignaturas del primer semestre 28 de abril para asignaturas anuales o del segundo semestre de acuerdo toda esta información la he pasado un poco rápido porque tenemos un poco que actualizarla realmente si sois estudiantes de la Unión Europea no vais a tener ningún problema así que os pediría por favor que aunque estén estas diapositivas ya colgadas esperéis un par de días a que pongamos una nueva versión por si hay alguna información que ha quedado atrasada para que no produciros confusión vale de todos modos son trámites que ya realmente tenéis que tener hechos son trámites tipo un seguro médico que espero que todos tengáis sino bueno la tarjeta sanitaria europea que por supuesto todos tendréis expedida cosas de ese tipo y nada bueno yo aquí termino mi presentación y si queréis pasar las preguntas sobre todo en inglés o incluso un alemán o italiano si alguno lo necesita pues estaremos encantados de escucharos gracias muchas gracias muchas gracias Isabel gracias en Belén la jefa de la oficina de atención internacional que no sé si quiere deciros algo también bueno me gustaría daros la bienvenida igual que el resto de mis compañeros de mesa estamos encantados de recibiros y desde la oficina de atención internacional os acompañamos desde el principio de vuestros trámites con la Universidad de Oviedo a través de un correo que seguramente conocéis que es inter.incoming arroba uniovi.es es donde nos enviáis vuestras dudas vuestras cosas que queréis saber y donde podéis seguir enviándonos todas las informaciones todas las cuestiones que queráis seguir preguntándonos además podéis venir a la oficina que estamos en la calle Principado en Oviedo y estaremos encantados de recibiros y ayudaros con los trámites que necesitéis también deciros que tenemos toda la información de la oficina colgada en la página web de Uniovi dentro de Estudia Movilidad para estudiantes internacionales tenemos los documentos que creemos que podéis necesitar información que os puede hacer falta información sobre residencia sobre el programa Aduo y sobre cuestiones que pensamos que son interesantes para los estudiantes que vienen a la Universidad de Oviedo si tenéis otras cosas o dudas que no están en la página web podéis enviarnos un correo o venir a la oficina personalmente y las demás cuestiones dependen también mucho de las facultades en cualquier caso nosotros os enviaremos la información que necesitéis si necesitáis ponerlos en contacto con vuestros coordinadores o si es cuestión de vuestros centros o facultades estamos a vuestra disposición Muchas gracias Gracias Bueno pues ahora bueno quizás podamos dejar este por aquí si queréis bien entonces si os parece ahora es el momento importante esperamos vuestras preguntas los que estáis conectados online también podéis dirigir las preguntas que nos las van leyendo y las iremos respondiendo y los que estéis en la sala pues podéis podéis levantar la mano si queréis hacer las preguntas a través de Teams no tenéis más que levantar la mano también así que adelante preguntas si damos el micrófono Yo he llegado hace cinco minutos entonces no sé si habéis hablado del NIE ¿existe una manera para hacer el NIE de manera más rápida con la facultad? ¿De qué país eres? Italia En principio como ciudadano de la Unión Europea no es necesario que tengas el NIE para prácticamente ningún ningún trámite no es urgente son trámites que realiza el Ministerio del Interior nosotros en la universidad no podemos proveer de número de identificación de ciudadano extranjero pero en tu caso siendo italiano la necesidad no es tan importante porque tú vas a moverte por España libremente como ciudadano de la Unión Europea Vale es que mi dueña me dijo que tengo que tener el NIE para firmar el contrato de alquiler por eso Ahí ya tenemos un problema con la dueña Vale luego hablamos y trataremos de Hablamos contigo luego nosotros vale Bueno los que seáis de la Unión Europea me imagino que habréis venido con la tarjeta sanitaria europea y que no pues tendréis vuestro seguro con lo cual no necesitáis el NIE para estas cosas yo creo que se le puede explicar ¿Más cuestiones? Sí ¿El micrófono? Sí Ah sí y ahora pasamos a online Ahora te dan el micrófono Mientras tanto si queréis respondemos a la pregunta online ¿No? ¿Tenías tenéis alguna pregunta? Sí ¿La lees Bruno? Vale lee la que hay y les damos paso a ellos A ver en principio las clases en la Universidad de Viedo a día de hoy son todas presenciales gracias a Dios se ha terminado la pandemia y ya no están previstos los formatos híbridos ni a distancia sin embargo a este estudiante y a cualquier otro en una situación similar yo le diría por favor escriba a sus profesores escriba en primer lugar a su coordinador de movilidad no sé de dónde viene este estudiante porque sí que es cierto que muchas veces los profesores lo que hacen es facilitar la documentación la información y demás probablemente no vaya a conseguir que se graben las clases ni que se transmitan online porque no está previsto pero sí que al menos le faciliten la documentación mi nombre es Claudia vengo de Perú muchas gracias por esta oportunidad y la bienvenida mi consulta era porque como he visto en la página si necesitamos que nos guíen en nuestras facultades podemos pedir que se nos accedan a un alumno ¿verdad? es ¿cómo lo pedimos? ¿de qué facultad en qué facultad vas a estar? en Mieres en Mieres es que hay digamos hay dos posibilidades por una parte el vicerectorado tiene abierta ya la posibilidad de que tú te inscribas para estar en el programa A-DUO A-DUO ¿vale? donde tú vas a ser emparejado con un estudiante de la Universidad de Oviedo en general no necesariamente de tu centro aunque se procura que así sea ¿vale? en algunos otros centros como por ejemplo la Escuela Politécnica de Gijón de Ingeniería de Gijón tienen un programa de mentoría propio es decir propios estudiantes que participan en ese programa si no estoy equivocada en el caso de Mieres lo mejor sería solicitar ser emparejado en A-DUO ¿verdad, Belén? si puedes emparejarte en A-DUO te inscribes y el programa te asigna un compañero que es de Oviedo y te puede ayudar en todos los trámites que necesites en lo que necesites conocer de Oviedo de Mieres perdón y bueno yo creo que la experiencia suele ser bastante positiva ¿eh? suelen estar bastante contentos y funcionar bastante bien y es muy fácil inscribirse simplemente entras en la página de Uniovi estudia movilidad para estudiantes extranjeros y hay un apartado que es programas de ayuda despliegas y es inscríbete en A-DUO y sigues los pasos es muy fácil inscribirse simplemente te pide tus datos y a partir de ahí ya empieza a funcionar el trabajo ya cuando tengas un compañero te automáticamente te llega un correo electrónico con el nombre del compañero y su correo para que podáis poneros en contacto muchas gracias adicionalmente y no organizado por la Universidad de Oviedo pero sí por alguien que colabora mucho con nosotros la Asociación de Estudiantes European Student Network ESN también tiene un buddy program tiene un programa de exactamente lo mismo emparejamiento con otros estudiantes ¿vale? no sé si algunos de vosotros sois miembros ya de European Student Network de ESN o no pero bueno esa es otra opción puedes tener las dos o ninguna ¿vale? pero ellos también tienen un buddy program por cierto aprovecho ya que estoy hablando y hablo mucho ESN si la conocéis toda esta semana está llena de actividades actividades sociales desde ir a bajar un río en canoa a ir a tomar sidra o a conocer la ciudad ¿eh? si buscáis en sus redes sociales en cualquiera de ellas ¿vale? veréis un montón de actividades pero el programa el buddy program que ya es un poco más menos festivo también funciona muy bien entonces tenemos a Duo buddy program de ESN y en algunos centros como la EPI de Gijón su propio programa de mentoría ¿vale? bien tenemos una pregunta que nos quieren hacer en red ¿eh? Elisa la lee Bruno la de Elisa ¿de dónde tenemos que ir para tener el documento de esta parte de la autoridad de la autoridad de la autoridad de la autoridad ok you need to go to your faculty to your school wherever it is right so find registration officers right and find the international officer right they will just so here in El Milán for example you go to secretaria right normally we call it secretaria the office right so find secretaria at your school wherever it is right and ask for the international officer they will provide you with a certificate certificado de inicio de estancia quienes ya estéis aquí ya podéis dirigiros a la secretaria de vuestro centro y solicitarlo porque ese es el documento que necesitáis para acreditar en vuestra universidad de origen que estáis aquí ¿de acuerdo? si no lo habéis hecho todavía por favor id a la secretaria de vuestro centro es decir aquí en El Milán que es el edificio de la parte según salís a la izquierda a la derecha el siguiente edificio administrativo y solicitarlo si sois de otra facultad pues economía y empresa que por cierto aquí está el señor vice decano de la facultad de economía y empresa buscáis la secretaria del centro y pedís certificado de inicio de estancia y no olvidéis hacer lo mismo el día que os vais importantísimo que a veces tenemos tantas ganas de aprovechar el último día y de ir de fiesta que nos olvidamos el certificado no olvidéis aparte de obtener tu certificado hoy cuando llegas necesitas obtener un certificado cuando llegas para volver a casa así que ir al mismo oficio encontrar tu secretaria donde sea ¿verdad? Bien tenemos alguna otra cuestión en la chat de una chica que está en la sala San Gregorio está en la sala y quiere saber si puede llegar a cualquier momento o si es creo que es 24 horas pero creo que deberían llamar rápido ¿Más preguntas en la sala? Otra No, adelante Buenos días hay grupos en Facebook o Instagram donde podemos ponernos en contacto con otros estudiantes de nuestra facultad ¿De qué facultad es? ¿De qué facultad sería? Habría que preguntar Es importante que nos digáis de qué estáis estudiando para que así nosotros podamos dirigiros a la persona adecuada pero bueno casi casi que podemos garantizar que sí que los hay y grupos de WhatsApp etcétera e incluso el primer día de clase pues probablemente ya los hagan incluso mañana los centros las jornadas de acogida que tenéis estos días bueno mañana aquí y en otros centros pues ya allí directamente sí yo contactaría con SN para la persona que pregunta porque ellos bueno puedes ver tiene un mail de la salud vale tienen sí tienen una web tienen facebook y ya una vez estés en la facultad es cuando realmente vas a poder tener acceso pues a como dice mi bueno como dice Daniel a un WhatsApp a Instagram etcétera porque igual es un poco difícil ahora que encuentres así navegando simplemente pero una vez tengas contacto con algunos estudiantes ya te se van a encargar ellos de ayudarte a encontrar esos grupos de WhatsApp en ciencias de la salud que es la pregunta concreta pueden escribir directamente a Juan Arguelles que es el vicedecano de movilidad de esa facultad y va a estar encantado encantado de atenderles JAL arroba univ.es y su correo JAL para ciencias de la salud más preguntas en la sala alguna pregunta más buenas tardes tengo una consulta cuando se refieren al certificado que tenemos que sacar es necesariamente tener el horario hecho porque yo fui hace unos días y me dijeron eso o bueno lo de lo que nos llegó al correo de acercarnos a secretaría para realizar eso me dijeron que primero tenía que tener el horario el learning agreement y otro cuadro donde tenemos que especificar los cursos y bueno ahí poner lo de las clases expositivas y las de práctica según como nosotros lo elijamos por eso me sorprende que usted mencione que podemos sacar el certificado pero ¿qué centro es? la mía es facultad de economía Pablo está ahí tu vicedecano yo creo que puedes hablarlo luego con él si quieres y ya te explica ya muchas gracias porque cada cada centro por eso digo que es mejor que nos digáis dónde estáis estudiando porque cada centro se organiza en ese sentido de una forma la facultad de economía y empresa también tiene muchos estudiantes y probablemente lleven no es lo mismo un centro más pequeño donde es más familiar entre comillas que un centro grande bueno Pablo sí sí por supuesto ¿puedes dejar el micro? simplemente se les pide toda la documentación a la vez no es que no se les dé el certificado es que además del certificado eligen grupo al que quieren asistir se les da la tarjeta se hace todo el trámite pero por supuesto que el certificado también se les se les puede emitir sin problema pero bueno de todas formas luego si quieres hablamos muchas gracias más cuestiones tenemos alguna más online alguna otra duda comentario sí aquí ¿a qué hora será lo de mañana? ¿en esta en esta facultad? sí sí ¿estudias aquí? a las a las nueve y media en punto comienza si vienes algo antes mejor porque esta sala se llena así puedes sentarte cómodamente y no estar en el suelo gracias nueve treinta ¿alguna otra cuestión? sí voy a seguir con dos facultades distintas ciencias y economía tengo que ir a ambas facultades y registrarme ¿a dónde estoy? sí sí perdón esa persona está asignado ese estudiante está asignado a una sola facultad que normalmente es donde tiene la mayor carga docente entonces aunque tenga que ir a dos facultades tiene que registrarse en la que aparece registrado él o ella si no lo sabe nos puede enviar un correo electrónico a inter.incoming arroba uniovi.es porque solamente está asignado a una facultad tiene que saberlo pero bueno porque tiene un coordinador de ese acuerdo que tiene que saber en qué centro está pero de todas formas sino que nos venga a ver a la Oficina de Atención Internacional que le diremos dónde está asignado o que nos envíe un correo electrónico si tiene tiempo como es en Oviedo puede pasar por allí y se lo diremos pero solamente está asignado a un centro Es la misma cuestión que Elisa del Zoom porque tiene dos lecturas en Derecho y en Humanidades y Literaturas pero la mayoría de mis cursos son aquí en la Facultidad de Humanidades y registrarme a la Facultidad de Humanidades ¿es correcto? Sí, sí Ok, perfecto De todas maneras cualquier duda en ese aspecto escribís un correo electrónico a inter.incamin.uniovi o pasáis por la oficina Bueno, en todo caso aquí si sois del Campus de Humanidades aquí en Secretaría está en el edificio de abajo en el primer piso está la oficina ¿Alguna otra cuestión? Bueno, ahora cuando terminemos que todavía me queda hablar a mí no penséis que os vais a marchar tan rápido Bueno, si hay alguna otra cuestión luego las tratamos de responder Bueno, pues quisiera daros la bienvenida aunque ya lo han hecho mis compañeras y compañeros en la mesa pero, bueno pues en nombre del equipo de gobierno de la Universidad de Oviedo en nombre del rector de la Universidad de Oviedo quisiera daros la bienvenida a nuestra universidad Os damos las gracias por habernos elegido y espero que este tiempo que vais a estar con nosotros sea provechoso Ya por el hecho de estar hoy aquí estáis compartiendo vuestra vida con bueno, pues algunas y algunos venís juntos pero otros no venís solos y ya hoy estáis aquí con gente que está en vuestra misma situación es decir que ya empezáis a conocer gente nueva a hacer redes y estos días también en cada uno de los centros donde vais a estudiar vais a poder conocer alumnado nativo también con el que bueno, pues os recomendaría que hablaseis para ayudaros y acompañaros en todo el proceso Las dudas que tengáis hablad con los profesores con las profesoras y adelante porque estamos en una etapa de estudio y confío en que vaya todo bien Pero además la Universidad de Oviedo os ofrece la oportunidad de seguir cursos de español cursos de español que podéis consultar aparte de la información que se os haya enviado en la web de nuestro centro de lenguas que es la Casa de las Lenguas ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque el español es la lengua del encuentro es un puente que une continentes y precisamente aquí estamos de diversos continentes y de muchos países reunidos y algunos datos Hoy en día casi 600 millones de personas en todo el planeta se comunican en español y casi 500 lo tenemos como la lengua materna Es la segunda lengua del mundo con más hablantes nativos por detrás del chino mandarín y la tercera lengua más importante en el ámbito internacional después del inglés por supuesto y del chino mandarín De modo que os recomiendo también a enriqueceros con el estudio del español que seguro que va a ser una lengua importante de futuro y si ya lo habláis de perfeccionarlo en este tiempo de aprovechar todas las oportunidades para practicarlo y hablarlo y si ya sois hablantes nativos de español pues también para compartirlo con personas que tenemos acentos diferentes palabras o expresiones diferentes y que todos nos podamos nos podamos enriquecer Fijaros que se estima que en 2060 en Estados Unidos uno de cada tres estadounidenses será hablante de español con lo cual pues bueno es un idioma de futuro y es un idioma que nos que nos enriquece también así que os recomiendo apuntaros a los cursos de español si no lo habláis aprovechad o perfeccionarlo y aprovechar también para visitar en esa parte de ocio que os hemos comentado y utilizarlo en vuestro en vuestro día a día y digo esto especialmente porque estamos en la facultad de filosofía y letras que es donde seguro que muchas y muchos de vosotros venís precisamente a continuar vuestros estudios en el ámbito de las humanidades pero además de esto bueno pues estamos en una región que se llama Asturias donde está la Universidad de Oviedo donde tenéis un día estupendo hace sol calor y está el mar a menos de 30 kilómetros es decir que podemos ir a la playa ¿no? en media hora en Gijón y en otras villas de Asturias tenemos la montaña donde podéis hacer deportes de invierno o ir a esquiar dentro de unos de unos meses 40 o 50 kilómetros desde aquí estamos en una región pequeña pero que está entre las montañas y el mar con lo cual vais a poder disfrutar de un clima benigno menos caluroso que en otras regiones de España y desde donde tenéis unas conexiones fantásticas también para visitar otros países europeos y también otras ciudades y regiones de España os invito también no sólo a la parte académica que no la podemos descuidar luego los exámenes llegan enseguida en diciembre no descuidemos los estudios pero también disfrutad de la parte de ocio que tenemos en las ciudades de Asturias la gastronomía asturiana es muy rica y bueno pues tenemos una bebida típica que es la sidra no abuséis de ella no abuséis de ella que enseguida se sube a la cabeza y es importante cuando bebemos sidra comer comer también porque si no luego no nos podemos no nos podemos levantar bueno pues disfrutad también de la gastronomía y espero que todo vaya muy bien confío en que así sea y los responsables las responsables de que vaya bien están aquí conmigo en la mesa y también aquí en el salón pero no obstante a veces las cosas pueden fallar y si algo falla antes que desesperarnos y hacer un vídeo de TikTok que lo podéis hacer espero por las cosas buenas lo mejor es que si algo falla habléis conmigo que soy el responsable de esos fallos y nos deis la oportunidad de explicarnos y de corregirlo tened en cuenta que muchas veces problemas que vosotros tenéis si no nos enteramos porque a veces estamos en una posición que no nos damos cuenta el día a día que tenéis vosotros bueno pues nos lo tenéis que decir nos lo tenéis que decir para que si podamos que cuando el año próximo vengan vuestras compañeras y vuestros compañeros aquí les digáis ah mira esto lo hicieron mal pero gracias a que yo se lo dije lo han podido corregir espero que sean pocas cosas pero si algo falla el responsable de arreglarlo soy yo así que dadnos al menos la oportunidad de conocerlo para cualquier otra cosa pues aquí estamos aquí estamos bienvenidos a la Universidad de Oviedo bienvenidos a la Universidad de Oviedo y bienvenidos a Ingenium que ya Ana nos ha explicado en qué en qué consiste bueno pues había algunos problemitas concretos que si queréis ahora pues venís por aquí y nos los consultáis en en persona y trataremos de ayudaros y para los demás pues si no os habéis atrevido a hacer ninguna pregunta en público pero queréis consultar algo pues Belén os atiende Belén también directora de área está ahí y tanto el personal de la Facultad de Humanidades está aquí su decano como en este caso el de la Facultad de Economía y Empresa está Pablo ahí sentado pues estarán encantados de de responderos os deseo un feliz inicio de curso confío en que estéis bien y cualquier problema que tengáis preguntadlo hablad con nosotros trataremos de ayudaros en lo que podamos los voluntarios del Consejo de Estudiantes que está aquí su presidente de SN y de las asociaciones estarán también para ayudaros para acompañaros en algunas de estas cosas que planteabais y quién mejor que alguien que está como vosotros realizando los estudios de modo que por favor confío en que todo esté bien cualquier cosa que necesitéis no dudéis en contactar con nosotros aquí hoy no ha venido pero está Eva que es la vicedecana de movilidad y también bueno me consta que está desde el minuto cero ayudándose en todo en todo el proceso os deseo lo mejor y de verdad que vaya todo muy bien tal como nos ha dicho Isabel Oviedo Gijones de la Asturias es una ciudad segura pero a mí siempre me gusta deciros que tomemos siempre precauciones y desconfiemos de personas desconocidas no pasa nada pero hasta que pasa con lo cual vale más ser precavidos aún así estamos en una ciudad que podéis ir tranquilamente un fin de semana de noche por la calle volviendo a casa que no va a pasar nada pero no obstante seamos precavidos muchas gracias bienvenidas bienvenidos y que vaya todo bien muy bien pues aquí estamos listo listo